Y yo sé que es lejos de ti Y yo puedo irnos, yo besando Y yo puedo irnos, yo puedo irnos, yo puedo irnos Y yo puedo irnos, yo puedo irnos Y yo puedo irnos, yo puedo irnos, yo puedo irnos Y este camino ya se secó, teniendo helado en el pie Y yo puedo irnos, yo puedo irnos, yo puedo irnos, yo puedo irnos Y yo puedo irnos, 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 yo puedo Música Y al pasar por el río, me dijo la camiseta Música Nunca no le vives por su marido, no me hagas ni una señal Ya me despido, que te digan, ya quedo lejos de aquí Música Ay, cuando llaman, ya sufren luego de mí Música Al descanso de miedo, yo no puedo matar tus amores Música Ahora tienes quien te pague, los cantitos que siempre has tenido Música Música Yo te diste, yo ya, y ahora solo te amo este Música 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 Música